Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10 Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana que comenzamos la semana y este mes tan bonito de septiembre, damos toda la gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos para entregar este tiempo? Bendito Dios, Padre Todopoderoso, lleno de amor y misericordia, Tú eres, Señor. Tú eres amor, Tú eres paz, Tú eres gozo, Tú eres justicia. Y a Ti venimos, Señor, para pedirte que Tú tomes el control de este tiempo, que pongas disposición en nuestro corazón a través de Tu Santo Espíritu, para poder permitir que Tu Palabra llegue a nuestro corazón como tierra fértil, Señor, que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús te entregamos este devocional y te pedimos que todos los que van a ingresar a escuchar este video devocional sean muy edificados, seas Tú hablando sus corazones y que haya respuesta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, en esta palabra de Dios tan maravillosa que nos dice es una promesa, ¿verdad? Pero muchas veces pasamos pruebas en donde vemos que la fe que queríamos tener no es tal. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿dónde está tu fe cuando llegue la tormenta? O sea, ¿dónde está? O sea, cuando lleguen las pruebas, ¿dónde está tu fe? Recordamos que nuestra fe se pone a prueba especialmente en los tiempos difíciles. Hay muchas veces momentos en que pareciera que el pánico sería legítimo. Es cuando estamos en una gran tormenta, una dificultad. Bueno, llamamos tormenta todo aquí a tiempos difíciles de salud. De repente nos pueden asaltar, nos pueden... Acá en Perú se ha desatado mucho la inseguridad ciudadana, la delincuencia. No sé en tu país, pero podría ser una prueba, ¿no? ¿Y cómo reaccionaríamos? Cuando vemos que la tormenta nos está agobiando y nuestro barco está siendo inundado. Y sin embargo, Jesús reprendió no solo a la tormenta, sino también a la falta de fe de los discípulos. El hecho es que las tormentas a menudo exponen cómo no estamos confiando en el Señor. Es decir, a través de las pruebas de las tormentas se van a ver, vamos a poder comprobar si verdaderamente está creciendo nuestra fe. Y a menudo una crisis nos muestra un lado de nosotros mismos al que estamos ciegos. No nos damos cuenta solamente cuando viene la tormenta, cuando viene la adversidad. El Señor usa estas pruebas para revelar nuevas áreas en las que necesitamos aprender a confiar en Él. Mis amados, todos debemos de llegar a conocer nuestra debilidad para que confiemos en la fortaleza de nuestro Padre amado celestial. La mayoría de nosotros hemos estado en una tormenta fuerte. Siempre pasamos tormentas y unas parecen más, conforme va pasando el tiempo, parece que fueran más fuertes cada vez, ¿verdad? Estamos pasando por una o estaremos en una en el futuro cercano. En Mateo, por ejemplo, cuando leemos Mateo 14, del 22 al 23, los discípulos se encontraron en una gran tormenta en medio de un lago relativamente grande. Estaban agotados, asustados, necesitaban ayuda. Justo cuando la tormenta estaba en su auge, los discípulos ven una figura en la distancia y nosotros podemos saber que por través de la palabra que era Jesús, que estaba caminando hacia el mar, hacia el rescate de los discípulos. Así de esa misma forma también Jesús está caminando hacia nuestra tormenta y también la calmará, mis amados. Pero debemos tener fe y confianza en Él. Yo quiero compartir contigo tres versos que son muy alentados, tres versos bíblicos a los que podemos aferrarnos en medio de nuestra prueba, de nuestra tormenta. Porque Él está con nosotros en la tormenta. Eso tienes que visualizarlo, hacerlo en tu mente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no debemos temer, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las olas, las aguas y ante su furia retiemblen los montes. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es Dios, el Dios de Jacob. Anota este Salmo 46, del 1 al 3. Es decir, Salmo 46, el 1, Salmo 46, 3 y Salmo 46, 11. Anótalos para que puedas hacerlos tuyos, hacerlos carne en tu vida, de manera que fortalezcan tu fe. Toma valor, ármate de valor y esfuérzate, como dice el Salmo 31, 24. Esfuércense y aliéntese en su corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. Y en el 61, que es un Salmo que a mí me encanta, el 61, 2. Dice que desde los confines de la tierra te invoco, dice el salmista, cuando mi corazón desmaye, condúceme a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, dice una versión, ¿verdad? Mis amados, necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a tener fe, no solo durante las tormentas de nuestra vida, sino también siempre. Necesitamos aprender a dejar que Él tenga el control. Si está apuntando en altamar, si está pasando en este momento, en una dificultad que puede ser en tu cuerpo también, toma coraje, toma valor y llámalo al Señor y mantén tu perspectiva. El ancla de nuestra alma está caminando hacia cada uno de nosotros que enfrenta una tormenta. Él está en camino, Él está llegando, Él está viendo, Él no está ignorando tu necesidad. Él quiere rescatarte de esa tormenta. La fuerza de la naturaleza, por ejemplo, demuestra regularmente su poder en nuestro mundo y al igual que la humanidad, es importante contra los huracanes, tornados, tsunamis, terremotos y poder de la naturaleza. Pero debemos recordar que existe el que tiene poder sobre todas estas fuerzas, que es más grande de lo que podemos imaginar, y Él es el que nos cuida. Recordemos en Marcos 4 del 35-31, en la noche en altamar de Galilea, Jesús le dijo a sus discípulos, su majestuosa gloria, echemos a, miremos a su majestuosa gloria como se ve en el relato de este, de este pasaje, donde muestra su poder sobre el mundo natural. ¡Qué maravilloso! Y es importante que lo lean. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud. Lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas también con Él, pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla, entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate, sociénate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién es pues este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahí podemos recordar el pasaje de Colosenses 1, 16 al 17, ese hermoso pasaje, que, vamos a leerlo, a ver, Colosenses 1, 16 al 17, porque en Él dice, y esto tenemos que tenerlo presente, visualizar esto, en Él fueron creadas todas las cosas las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje nos debe llenar de gozo y alegría que nuestro Padre amado es ese que sosiega el mar y las aguas, porque Él lo creó todo por Él y fueron para Él. Entonces, sólo el Dios del universo podría hablar de paz con el mar, con el mar furioso, y eso es lo que puede hacer por cada uno de nosotros, mis amados. Las tormentas a menudo llegan a nuestra vida también, se apresuran generalmente emergiendo rápidamente como esa tormenta en el mar de Galilea. Tenemos que detenerlas en el nombre de Jesús, porque Él tiene el poder de calmar las tormentas en nuestra vida. Cuando llegan problemas, podemos, mejor dicho, reaccionar como los discípulos en la tormenta, con miedo y duda, pero debemos recordar que el Señor siempre trabajará para nuestro mejor bien espiritual y para su gloria propia, ¿verdad? Cada prueba es una oportunidad para que Dios nos enseñe más sobre Él y se revele a nosotros de una manera nueva. Cada dificultad, cada lucha, abre la puerta para que Dios muestre su poder en nuestras vidas. Él quiere glorificarse. Por eso dice, no temas. Necesitamos, mis amados, confiar en que Él hará lo que sólo Él puede hacer porque Él ve, se preocupa y, sobre todo, Él es capaz. Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Quizás tú estás en alta mar sin ancla. Necesitas que Jesús aparezca y traiga estabilidad, cordura y claridad en tu tormenta. Quizás tu esposa, tu esposo te ha pedido el divorcio. No sé qué problema puedas tener en este momento. Quizás te han diagnosticado un cáncer y sientas que todo se acaba. Pero ahí es donde tú tienes que confiar en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto está en Proverbios 3, 5, 6. Y Filipenses 4, 7 nos dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Qué maravillosa promesa. Qué tan grande amor tiene Dios por nosotros que no lo podemos comprender. Pero Él es un Dios que no miente. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha prometido. Él lo dio todo en Cristo Jesús. Él envió a su Hijo porque nos amó de tal manera que lo envió a morir en la cruz por los pecados nuestros, de cada uno de nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, sin embargo, Él, Jesús, nuestro amado Salvador, Él pagó en la cruz. Por eso tienes libertad para pedirle al Señor que te dé fuerzas, que aumente tu fe. ¿Qué te parece si oramos? Ah, mantísimo Padre, cómo eres tan grande, Señor. Quedamos cada día más asombrados de tu grandeza. Creemos, sí, en tu grandeza, pero cada día que pasa vemos tu gloria, tu maravillosa grandeza que cada día es más grande que la que fue ayer. Queremos entregarte nuestras vidas. Queremos que aumentes nuestra fe. Perdónanos porque muchas veces vienen las pruebas y nos llenamos de temor, de dudas, de incertidumbre. Perdónanos, Padre. Queremos pedirte que nos revistas de tu palabra, que nos ayudes a memorizarla, que nos ayudes a visualizar en la fe, por fe, en que tú has creado todo, los cielos y la tierra, los mares, las nubes y todo se tiene que sujetar a ti, porque tú eres el creador de todo ello, Señor. Queremos estar en ti, queremos tu mente, tu corazón, tu visión, mirar con tu óptica para que los problemas no nos abrumen y que la tormenta no nos pueda asustar, sino que sabemos que mayor que esa tormenta eres tú que estás en nosotros. Te entregamos este día, Señor. Toma la carga de mis hermanos que están escuchando este devocional. Solo tú sabes por lo que ellos están pasando. Toma el control de aquella enfermedad incurable que dicen los médicos, pero que tú lo puedes sanar. Toma el control de aquel varón que se fue de su casa dejando a una mujer, a una hija tuya sola, abandonada con sus hijos. Toma el control y dale a ese hombre que recapacita y se arrepienta de sus malos caminos. O también puede ser al contrario, esa mujer insensata que abandona a sus hijos con su esposo, buscando satisfacer sus necesidades carnales. Señor, ten misericordia de este mundo que se pierde, buscando los deleites y el placer carnal. Oramos, Señor, porque muchas veces vemos eso en nuestros hogares a través de los esposos, esposas, hijos, familiares que nos oprimen. Economía, escasez, cuántas cosas, Señor, que solo tú sabes. Tú puedes verlo. Te entregamos, Señor. Y te pedimos que tú seas supliendo todo aquello que necesitamos para este día. Bendice a cada persona que va a escuchar este devocional. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.